Y arriba en la sierra, ¡Cumbra! Sembrando maíz y licor, nunca conté ni un centón De sol a soledad, agarrado del alado Me dejó el tach de ser pobre, era trabajado Varios tantillos de mierda, tengo por toda la sierra Uno sumía el volón, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, los aires se me revelan Varios tantos años me han topado, los guachos por el camino Pero me miran gordón, y de ese pobre viejito No se imaginan que yo, para fingir tengo destino Me dicen el duranguense, por mi sombrero de taco Me gusta hacer alacrar, y ya no me hace el tabaco Por eso soy malandrín, yo soy más guapo Cuando suspiro mi amigo, se me alegra la nariz Sigue en vivo, verde, verde, aquí en otro país Y para todo siempre ando, más puesto que un calcetín Me voy para el paraíso, y a la pelea de crees Yo conozco a Zacatecas, al derecho y al revés Cuando me voy para Durango, también me tratan muy bien Por ahí me vieron las plagas, los perros de 215 Aún acaba el de daño, y a un hombre con los podrices El cielo tiemblan los dedos, pero son pulsando firmes Busco y busco a aquel comarde, por algo que le debía A la troca y su pisara, juro que lo mataría No hay fecha que no se cumpla, pues se ha llegado enseguida La voz de ella me buscaba, en su mano la vuelta La voz de ella me buscaba, de pronto se abre la puerta Y el hombre que le apuntaba, no venía a cobrar la renta La voz de ella me buscaba, para toda la raza a pesar de guerrero La voz de ella me buscaba, y a la cola de un cigarrillo Quemó la piel de sus dedos No puedo decir ni parada, solo pensó que la veo Y el hombre de los ocorrices, le daba gusto a su ego Le dijo después de muerto, aquí se acababa todo Tú me dejaste sin padre, a ti te echarán al hoyo Y por eso acaso te sirven, llevas seis horas de flor Ahí le dejó la pistola, en la tumba de su madre Lloró como despedida, que ni a ti se hizo de tarde La cama que me va y anda, ya nadie ha vuelto a mirarle La cama que me va y anda, ya nadie ha vuelto a mirarle La cama que me va y anda, ya nadie ha vuelto a mirarle